¡Hola a todos! ¿Qué tal? En esta ocasión voy a traer un tutorial dedicado a las bases de maquillaje y en concreto a qué productos o qué utensilios podemos utilizar para aplicarla. Espero que os sea útil este tutorial y de aquí os mando un besazo. ¡Chao! Los utensilios que voy a enseñar en este tutorial para aplicar las bases de maquillaje van a ser 5. La primera va a ser nuestros dedos, nuestras manos y vamos a ver cómo se comporta esta base de maquillaje y cuál es el resultado que deja en nuestra piel. Lo siguiente va a ser una esponja de láter triangular como esta. También vamos a utilizar las típicas brochas de maquillaje para aplicar el maquillaje de pelo sintético, en este caso es de Deli Plus. La famosa mofeta compuesta por dos tipos de cerda o de pelo, que es una de parte natural y otra de parte artificial. Esta es la 187 de MAC. Y por último esta brocha, ¿vale? Que es muy muy tupida, cortada en plano y que es de pelo sintético. Para la base de maquillaje voy a utilizar una base normal como esta de Deli Plus y voy a mezclarla con un pigmento. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Vale? Porque si utilizo una base de maquillaje que se asemeja al color de mi piel, el resultado no va a ser tan evidente. Entonces voy a mezclar este pigmento para que tenga la base un color diferente a las normales, ¿vale? Que no se asemeje a un tono de piel, para que el trazo de los utensilios que voy a utilizar pueda apreciarse mejor. Por tanto, si veis que la base de maquillaje tiene un color raro, no es que esté caducada ni nada, sino que he mezclado con el pigmento y se queda un poco raro. Nada más, vamos a empezar y a ver los resultados que da. El resultado que deja cuando aplicamos una base de maquillaje con nuestros dedos es un maquillaje muy difuminado, ¿vale? Este es aquí el resultado que deja. Y, vale, es un resultado muy difuminado, pero tiene un inconveniente. Cuando nosotros aplicamos un maquillaje con los dedos, todas las bacterias que tengamos en las manos, que normalmente son muchas porque siempre estamos tocando cosas, diferentes superficies, de diferentes zonas, que otra gente lo ha tocado, que tiene diferentes bacterias, ¿vale? Si nosotros aplicamos con unas manos sucias, ese maquillaje con nuestros dedos, lo que vamos a hacer es esparcir todas las bacterias por la cara. ¿Qué sucede? Porque, bueno, que el maquillaje puede quedar muy bonito, muy difuminado, pero si no tenemos las manos bien limpias y bien desinfectadas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es contaminar nuestra cara y que pueden salir diferentes tipos de granitos, erupciones, etc. Entonces, la cualidad que tiene aplicar la base de maquillaje con las manos es que, por una parte, es muy recurrido porque muchas veces no tenemos a nuestro alrededor una brocha de maquillaje y necesitamos aplicarla de alguna manera. Entonces, cogemos nuestras manos y lo aplicamos. Es muy recurrido, como digo, porque, por ejemplo, ahora en verano, pues si por lo que sea se nos ha olvidado en nuestros necesarios la brocha de maquillaje, lo que vamos a hacer es aplicarla con nuestras manos. Pero recuerdo que siempre tienen que estar las manos muy limpias. Por otra parte, ¿qué tiene también de beneficio? Porque con nuestras manos podemos acceder a zonas que a lo mejor con la brocha o se nos olvida pasar por ahí o no podemos llegar bien. ¿Cómo? Por ejemplo, esta parte de aquí, ¿vale? Muchas veces se nos olvida y las manos es como que tenemos más asemejado el recorrido que debemos hacer en el maquillaje. ¿Por qué? Porque cuando nos aplicamos una crema hidratante, lo que vamos haciendo es esparcirla por toda la cara. Si hacemos esto mismo con una base de maquillaje, intentamos recorrer toda nuestra cara y ocupar los huecos, como son conflictivos, como es esta parte de aquí. Entonces, estas son las ventajas y los contra que tiene aplicarse la base de maquillaje con nuestras manos. También es verdad que si, por ejemplo, vayáis a maquillar a una persona, no es que no sea recomendable, sino yo creo que es no una falta de respeto, ¿vale? Pero es como tanto contacto de tus manos con otra persona, pues la verdad que no es agradable. Entonces, cuando vais a maquillar a otra persona, evitar, ¿vale? Maquillar con las manos y utilizar utensilios como pueden ser la brocha. Entonces, esto lo que da así un poco aplicar la base de maquillaje con los dedos y vamos a pasar a otro utensilio. Otro producto que voy a utilizar es esta esponja de Latter, que yo no soy muy partidaria de ella, no por nada, sino no le doy mucho uso, ¿vale? Sin embargo, a lo mejor le doy un uso para difuminar un poco la base de maquillaje o para quitar algún resto, pero normalmente no la suelo utilizar. Al igual que los dedos, es muy importante la higiene de la esponja. ¿Por qué? Porque normalmente la gente lo que hace es que, por ejemplo, se utiliza con base de maquillaje, se aplica la base de maquillaje y la guarda en su neceser. Al día siguiente, a la semana otra vez se aplica con la misma esponjita la base de maquillaje, ¿vale? Estas esponjas son un nido total de bacterias. Es decir, nosotras si no lavamos esta esponja, lo que estamos haciendo es contaminarla y que esta esponja tenga muchísimas bacterias y al igual que las manos las vamos a ir parciendo por la cara. Entonces, si utilizamos este tipo de esponja, una de dos, usar y tirar o lavarlas con un jabón neutro y dejarlas secar al aire. Por favor, bueno, es que de verdad es muy, muy, muy importante en el maquillaje la higiene, tanto de brochas, de las manos, de la utensilio, todo lo que vayamos a utilizar, sobre todo si vamos a utilizar productos líquidos, que estén muy limpios, ¿vale? Entonces, nada, tras decir esto, esta charla, pues vamos a ver cómo queda, qué resultado da una esponja, ¿vale? Utilizándolo con una base de maquillaje. Este es el resultado que deja, aplicarlo con una esponja, ¿vale? A grosso modo, es decir, no precisando ni difuminando, pero es para que entendáis un poco lo que voy a explicar ahora. Cuando nosotros aplicamos una base de maquillaje con una esponja, tenemos que tener en cuenta que la esponja tiene muchos poros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al aplicar, depositar la base de maquillaje, es como un tampón, es decir, por ejemplo, de los sellos, o de estos que teníamos de niñas chicas que tenían un relieve, entonces nosotros lo poníamos en el folio y dejaba un dibujo, ¿vale? Pues es lo mismo, nosotros aplicamos con una esponja, lo que va a hacer es dejar el dibujo de los poros. Por una parte, la esponja viene muy muy bien para sellar el maquillaje, es decir, nosotros aplicamos nuestra base de maquillaje con... como sea, ¿vale? Con una brocha, con las manos, con la esponja, y para sellar el maquillaje y que se quede bien fijado a la piel, vamos a ir haciendo así, ¿vale? Tamponando nuestro maquillaje. Otra función que le veo a la esponja de maquillaje, es que si nosotros estamos aplicando nuestra base de maquillaje, y por ejemplo, dejamos en una zona mucho maquillaje, y queremos esta parte más natural, o hay zonas que queremos difuminarla un poco más, con la esponja podemos conseguir este acabado. Entonces, yo las esponjas las veo muy bien, como he dicho antes, para sellar el maquillaje y para difuminarlo. Para aplicar el maquillaje, a mí no me gusta, pero estos son como gustos colores, es ir probando qué utensilio te gusta más para aplicarlo, pero bueno, yo doy soluciones o para qué lo utilizaría yo. Ahora voy a utilizar otro utensilio, que va a ser la brocha 190 de MAC. Podemos utilizar cualquiera, y el resultado va a ser más o menos lo mismo. Digo que se puede asimilar, o más o menos va a ser igual el trazo que va a dejar esta brocha, porque, bueno, tienen similitudes normalmente todas, son de pelo sintético, corte redondeado, las cerdas son bastante duras, pero puede haber cambio entre una y otra. Por ejemplo, la 190 de MAC y la de D-Di Plus, la diferencia principal que tiene, uno es el corte, que este es más fino por esta parte, va acabando las cerditas por aquí, son una línea muy fina, esta es más gruesa, no tiene diferencia entre una cerda y otra, todas tienen la misma longitud, por tanto, la parte principal, o la parte que va a contactar con nuestra piel, es más gruesa, y es más redondeada. Y aparte, pues las cerdas son más finas y más suaves. Pero bueno, yo en concreto voy a hablar de la 190 de MAC, pero como digo, va a dejar casi todas el mismo resultado, solo que va a variar un poco el tipo de corte que tenga, la cerda como sea de gruesa, la flexibilidad de la brocha, la suavidad, ¿vale? Pero bueno, como digo, voy a hablar de esta. Ahora vamos a hablar un poco de, a guananizar un poco las brochas de maquillaje. Cuando se empieza esto del mundo de maquillaje, las brochas de este tipo son las que más se suelen utilizar, es decir, las que primero utilizamos para aplicar a nuestras bases de maquillaje, porque son las que están más extendidas, las que se suelen conocer como específicas para el maquillaje, y tiene sus ventajas. Una de las ventajas que tiene es que son mucho más limpias que utilizar las manos o una esponja. Limpia en el sentido que, bueno, si nosotros no la limpiamos, evidentemente esa brocha va a estar igual de sucia que, a lo mejor, una esponja, pero creo que la gente está más concienciada en que la brocha hay que limpiarla, y en concreto, sobre todo, la brocha que va a ir para el maquillaje o todo lo que sea líquido. En mi caso, utilizo la brocha, aplico el maquillaje, la lavo y para la siguiente vez la tengo limpia, ¿vale? De verdad, muy, muy, muy importante que todas las brochas que vamos a aplicar en nuestra cara estén bastante limpias. Las brochas de maquillaje no son las específicas para bases de maquillaje, también podemos aplicar primer, las cremas hidratantes, cualquier tipo de líquido para nuestra cara, también viene muy bien cuando nosotros vamos a maquillar a alguien, porque, como he dicho antes, no tienes ese contacto que con unas manos es como que agobia a ese cliente, ¿no? Con una brocha de maquillaje, es como que te separas un poco, ¿vale? Hay un espacio vital que es necesario. Y no sé, la brocha de maquillaje, pues yo creo que para empezar, este tipo de brocha viene muy bien. Uno de los inconvenientes que yo veo, bueno, inconveniente, todos los utensilios que vamos a aplicarlo para el maquillaje tienen sus pros y sus contras, pero normalmente las cerdas de este tipo de brochas son bastante duras y el trazo lo deja literal, es decir, nosotros aplicamos la base de maquillaje y vas viendo la rayita que va dejando ese maquillaje. Como es el caso, que os voy a enseñar ahora, va de cerca, que os lo he aplicado aquí para que podáis ver lo que estoy explicando. Que os lo voy a enseñar ahora más de cerca, se queda el trazo, literal. Entonces, yo creo que para utilizar una brocha de maquillaje hay que hacer dos pasos. Uno, aplicar el maquillaje con nuestra brocha normal, como se hace todo el mundo. Y después lo que vamos a hacer es coger una esponja de látex, ir difuminando y, ¿vale?, y presionando para que nuestro maquillaje se adhiera mejor a la piel. Entonces, siempre que vamos a utilizar maquillaje con una brocha, utilizamos la misma brocha y una esponja de látex. Yo, la verdad que la brocha está sintética, normal, que podemos encontrar en el mercado. Yo, la verdad que lo veo bien, para empezar. Yo, la verdad que tengo mi brocha preferida para aplicar el maquillaje, que es la brocha de Vendetta. No sé por qué, ya que más me gusta, no deja ese trazo tan brusco de maquillaje, como puede dejarla de maquillaje. Que para mí no es de las mejores, porque, como digo, la cerda es bastante gruesa y no es muy flexible y entonces deja todos los rayajos. Y nada, yo, en concreto, la verdad que le veo más pro que contra y, como os he dicho antes, esto es probable y utilizar lo que más os guste. Ahora voy a hablar de la famosísima mofeta de MAC, que es la brocha 187. Y voy a hablaros un poco de cómo aplica las bases de maquillaje. La brocha de mofeta de MAC, bueno, de MAC o otras marcas, como pueden ser la Vendetta, esta de aquí, su función no se especifica de las bases de maquillaje, sino podemos aplicar todo tipo de productos, tanto sean líquidos como sólidos, es decir, como bases de maquillaje, coloretes, iluminadores, cremas, vale, todo del maquillaje se puede aplicar con una mofeta. Yo lo que me gusta aplicar con las mofetas son los coloretes que están muy subidos de color. ¿Cuál es el caso? Pues, por ejemplo, los de NARS tienen un color muy fuerte, ¿vale? Si lo aplicamos con una brocha normal de colorete, vamos a terminar con un colorete excesivamente subido. Entonces, yo utilizo las mofetas. Para las bases de maquillaje, yo recopiendo utilizar este tipo de brocha cuando quieres tener un acabado súper, súper natural, ¿vale? Que no cubra casi y que se vaya difuminando. Que no cubra casi, entre comillas, porque como sabéis, si nosotros vamos a ir aplicando otra base de maquillaje, nos va a ir cubriendo, ¿vale? La cobertura va a ser mayor. Pero si nosotros queremos ese acabado súper natural, con la 187 lo vais a conseguir. Entonces, ahora vais a ver cuál es el resultado que deja esta brocha utilizando una base de maquillaje. La mofeta tiene una ventaja que al mismo momento que estás aplicando la base de maquillaje la vas a ir difuminando. Entonces, no tienes que ir aplicándola como por ejemplo suele pasar con las brochas sintéticas que he explicado antes, que la tienes que aplicar y después tienes que difuminarlo un poco con una esponja. Sino que de esta manera vais vosotros aplicándolo y verás cómo va difuminando y no va a dejar ningún tipo de rayaje. Pues esa parte está muy, muy bien. Ahora os voy a explicar un poco cómo yo aplico la base de maquillaje con la mofeta o la 187 y demás. Sé que hay mucha gente y de hecho hay gente que le va bien esa técnica de aplicar el maquillaje haciéndolo por puntos. Es decir, coge el maquillaje con la brocha se pone un punto aquí otro punto aquí otro punto aquí por toda la cara y después lo difumina. Yo no lo hago así y voy a explicaros por qué. Si nosotros aplicamos un punto aquí de maquillaje otro punto aquí 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 la nariz por todos estos puntos y cuando queremos difuminar con nuestra brocha este punto de maquillaje que hemos aplicado la piel ya lo está absorbiendo entonces ese difuminado va a ser más complicado además de que ya está cogiendo un color aquí todavía este maquillaje de aquí está reciente o sea que como que va a destiempo la absorción del maquillaje entonces de esa manera no me gusta aplicar el maquillaje con la brocha mofeta entonces lo que hago es echar maquillaje en la palma de la mano siempre le vamos a aplicar en la palma de la mano porque si nosotros cogemos nuestro maquillaje directo del bote que tengamos podemos coger muchísima más cantidad y llenar la cara de base de maquillaje y lo que queremos normalmente es conseguir un acabado natural pero que cubra entonces aplicamos nuestra base de maquillaje aquí y desde aquí cogemos el producto necesario para ir aplicándolo en nuestra cara entonces lo que hago es cojo el maquillaje y voy aplicando difuminando cojo todo el maquillaje difuminando poco a poco así hasta llegar por toda la cara yo digo estas dos formas de aplicarlo y a cada uno que lo aplique como quiera como le vaya mejor y como más le guste luego como en el mercado casi todas las marcas de brochas y pinceles tienen un estilo mofeta entonces vas cogiendo el truquillo el puntillo a cada una y una te gusta para esto otra para lo otro por ejemplo la de Vendetta como esta me encanta vale muchísimo más que la 187 de MAC para aplicar el colorete para mi gusto deja el colorete mucho más difuminado abarca más zonas y no sé me gusta mucho más sin embargo la 187 de MAC aparte de hacerlo para aplicar coloretes muy subidos como he explicado antes yo creo que es la mejor mofeta para aplicar maquillaje crema iluminadores prebases etcétera vale entonces bueno es un poco un análisis de esta brocha seguramente se le dará mucho más uso y se puede decir muchas más cosas pero bueno básicamente lo que yo quería explicar era esto ya por último voy a explicar un poco y hacer mi análisis de esta brocha de este tipo de brocha que ha sido mi último descubrimiento y creo que para mí es lo mejor de lo mejor de lo mejor para aplicar la base de maquillaje de verdad como he dicho anteriormente esta la podéis conseguir en Cranbrashes pero seguramente habrá en Sigma y en Costalecent pero bueno que son las mismas brochas que Cranbrashes pero que bueno que le podéis encontrar bastante sí deciros esta brocha es de corte plano como podéis ver muy 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 tupida y de pelo sintético yo cuando recibí esta brocha normalmente cuando piensas en pelo sintético te viene a la cabeza un pelo bastante grueso fuerte y muy rígido ¿vale? y sin embargo cuando la fui a tocar es que es súper suave tiene un tacto buenísimo y entonces bueno yo digo bueno pues esto tiene que ser una maravilla para aplicar las bases de maquillaje y efectivamente es que de verdad no cambio por nada este tipo de brocha para aplicar el maquillaje este tipo de brocha lo recomiendo a todo el mundo de verdad es que para mí es la mejor de las mejores y no sé es que es una maravilla si tenéis la oportunidad de probar un tipo de brocha así de verdad que seguro que vais a no aplicar el maquillaje ni con mofeta ni con brocha ni con las manos ni con la esponja de verdad bueno pues entonces como ya he explicado es de pelo sintético entonces ya no solo sirve para la base de maquillaje sino todos los productos que sean líquidos ventajas que le veo a esta brocha bueno pues además de la suavidad que tiene que ya lo he dicho además te aplica el maquillaje y no te deja la cara roja de estas brochas que son tan duras pues es que tiene una superficie muy amplia y entonces de varias pasadas podemos difuminar una zona grande como puede ser esta parte de aquí entonces para aplicar el maquillaje cuando tenemos bastante prisa de verdad esta brocha lo hace muy bien y no sé deja un acabado tanto muy natural si aplicamos poco producto como muy cubriente si vamos aplicando varias capas entonces aquí podéis ver lo que he explicado antes de hacer una brocha con una superficie muy grande de una sola pasada veis todo lo que ocupa entonces yo como conclusión final deciros que de todos los utensilios que podemos utilizar para aplicar la base de maquillaje yo sin duda me quedo con este tipo de brocha ha sido probarla y de verdad desbancar totalmente a los otros utensilios ya no utilizo ni mofetas ni la tipo brocha para aplicar maquillaje siempre la hago con esa tardo mucho menos aplico mucho mejor el maquillaje el acabado super natural incluso aplicando diferentes capas de maquillaje no sé es que para mí es lo mejor así que lo recomiendo 100% a todo el mundo y veréis como el resultado es buenísimo por supuesto todo lo que he dicho hasta ahora es basado en mi propia experiencia así que si hay gente que le va bien una cosa y a mí no no quiere decir que sea mala la suya y buena la mía o al revés es que cada uno tiene sus trucos su forma de ver el maquillaje de gustarle una cosa de gustarle la otra yo solo hago este vídeo para intentar explicaros un poco y ver las diferentes formas de aplicar el maquillaje que os haya servido de ayuda un poquito de guía y nada más por supuesto si tenéis alguna duda la dejáis aquí abajo y la responderé nos vemos en el siguiente vídeo un besazo chao